La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla niña pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo grabada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero olvidarla por mi bien Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y a mí me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar el que sufrí No, no concibo que todo acaba Que este sueño de amor se terminó Que la vida nos separó Sin querer Ando caminemos Tal vez nos veremos Y después Y después El amor No, ya no me quieras No, ya no me quieras tanto No, ya no me quieras tanto Solo sé causarte llanto y no hay amor, olvídate de mí, que me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Yo quisiera que tú encontrarás, en la vida tú lo crees, otro amor que te diga la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti, y ya nunca más volver. Recuerdo aquella vez, que si yo te conocía, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te he brindado. Pero si te diré, que yo me enamoré, besos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y la vida para vivirla, junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y la vida para vivirla, junto a ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, un citado, palabritas de amor. Ansiedad de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Tal vez estés llorando, mi pensamiento, tus lágrimas son perlas, que caigo en el mar. Y el eco adormecir, de este lamento, hace que estés presente, en mi soñar. Tal vez estés llorando, al recordarme, y estreches mi retorado, con Farencia. Y a tus oídos llorando, en la melodía salvaje, y el eco de la fe, al estar sin ti. Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez, y nada más. Una vez, en mi huerto, allí brilló la esperanza, y la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Que una vez, nada más, entregué mi alma, con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza, el gran prodigio de amarse. Din don, din don, hay campas, de fiesta que canta, en mi corazón. Me importas tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, me importa usted también, usted y usted y usted, y solamente usted. Ojos y negros, piel canera, que me llegan a desesperar. Que me importas tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y 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 tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú.